Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, recta final ya en este Magazine Cuando son 5 minutos los que pasan sobre las 10 de la mañana Ya saben que después de esta entrevista Los compañeros Julen Uterga, Jennifer Hidalgo Continúan en su segundo día en ese formato de Buena Mañana Verano Que ayer cosechaba tantos comentarios positivos Gracias de todo corazón a nuestra audiencia Porque fue verdaderamente satisfactorio Para dos personas que se ponen al frente de un programa Recibir tantísimos WhatsApp Esperemos que esta línea continúe Y hoy también hablarán sobre varios temas Todo eso, todo ese sumario, todos esos sorteos Todas las sorpresas Se irá reflejando a través de Instagram Y también a través de las redes sociales Bueno, antes de eso Y con especial incidencia en las redes sociales Hoy día de Santo Domingo Mantenemos por aquí a Juan Vicabrera Gracias por quedarte, por echar la mañanita hoy Buenos días otra vez Y también al concejal de festejos A David Perdomo Gracias por estar hoy aquí David Oye, gracias Nuria, como siempre por la invitación Bueno, día de festejos Día de Santo Domingo Y una festividad en la que el día anterior Y por eso digo con especial incidencia en redes sociales Pues se daba a conocer a través de nuestra web Y nuestras redes Esos 22.000 euros que van a ser distribuidos Para las asociaciones de los pueblos Para que puedan acometer aquellas actividades Y no estamos hablando que sean necesariamente festivas Pero con las que normalmente Bueno, pues un día como hoy Santo Domingo Quisieran hacer alguna actividad Eso por parte de la oposición Ha generado algunas críticas en las redes sociales David, me imagino que la partida es la que es Pero que luego habrá otros detalles Que a lo mejor desconoce la oposición en este caso Bueno, sí Yo siempre por ir aclarando Lo primero es recordar a nivel de redes sociales Que precisamente estaba compartiendo antes Imágenes del año pasado Me venían también recuerdos de 2019 Diciendo con la frase De que volveremos Porque yo creo que esta pandemia La vamos a superar entre todos Es verdad que hemos dado algún pasito hacia atrás Pero bueno, creo que Como decía, entre todos Y con la lucha que estamos llevando a cabo Con las vacunaciones Con las responsabilidades personales Creo que vamos a salir hacia adelante Y en cuanto a la aprobación de la subvención Y en este caso de las ayudas A las asociaciones de vecinos Para el tema de festejo Para toda la temática de festejo Pues hombre, yo decirle a la oposición Que los comentarios Sobre todo Que de alguna manera Me venían llegando Es que le parecía una cantidad Que es poca Sinceramente A mí también me lo parece Pero bueno Es la cantidad que se ha establecido No en esta legislatura Sino ya desde legislaturas pasadas Lo que sí quería comentar Y quería aclarar Y en este caso Esclarecer un poquito Arrojar un poquito de luz Sobre este asunto Es que los 22.000 euros No son para los pueblos Para que los pueblos Organicen las fiestas Sino es una ayuda económica Que viene también Adicional a todo Lo que ya se pone Desde el Ayuntamiento De Puerto Rosario Para que se organizen las fiestas No quiero decir Yo he explicado En anteriores ocasiones Que hay un modelo diferenciado En el municipio De Puerto Rosario Que es que las asociaciones De vecinos De los pueblos Y los barrios Del municipio Organizan sus propias fiestas Se autogestionan Y luego ya De la parte De la Consejería de festejo Nos encargamos un poco más De tres fiestas concretas Que serían Los carnavales Las navidades Y las fiestas Del Rosario Entonces ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos Y establecemos contacto Con las asociaciones De vecinos Ese contacto Continuo que tenemos Ellos nos trasladan Las necesidades Y nos hacen Una serie de peticiones Que nosotros Mediante licitaciones Ya tenemos Y les podemos Facilitar Véase El caso Del grupo Electrógeno Para montar El sonido Iluminación El mismo sonido Iluminación Las tarimas Los baños Químicos Las mesas Las sillas Las carpas Todas estas cuestiones Ya vienen incluidas En el desarrollo De cada una De las festividades Y asimismo Hay otras Concejalías implicadas Que esto es lo bueno Que tiene el trabajar En equipo Y en mantener Una constante comunicación Hay otras Concejalías Que se suelen implicar En el desarrollo De esta fiesta Véase a través De pruebas deportivas De la consejería de deportes Véase a través De juventud O véase a través De obras y servicios Nos ayuda también Con la limpieza Cuando se termina La fiesta Todas estas Al final son partidas Que se aportan A las asociaciones De vecinos Para la realización De las fiestas La partida esta De 22.000 euros Yo creo que quizás Más que la cantidad Que como le decía Anteriormente Incluso a mí Me parece escasa Y que se puede subir Pero es la que teníamos Anteriormente Y es el punto de partida Con el que nosotros Comenzamos Como decía Esta partida Lo que hace es Terminar De cumplimentar Y sobre todo El punto diferencial Con respecto A anteriores legislaturas Es que mira Antes pasaba una cosa Muy curiosa Que era que Las asociaciones De vecinos Y en esto El compañero Juanvi Nos puede aclarar Si era O cualquier otro Representante De otra asociación De vecinos Tenía que ir A los despachos De los distintos concejales Y entre ellos El de festejo A preguntarle Cuánto dinero Había este año Para cierto pueblo Para realizar la fiesta Entonces lo que nosotros Hemos hecho Es homogeneizar Esa partida económica Y decir Que todos los años Va a haber la misma cantidad Para todos los pueblos Sin ninguna distinción Porque se ha dado el caso De que se han hecho distinciones Incluso se ha creado conflictos Entre distintas asociaciones De vecinos Porque este u otro concejal De anteriores legislaturas Daba una partida económica U otra En base a las fiestas Del pueblo que fuera Serían mil euros ¿No? Ahora para cada pueblo Sí Nosotros normalmente Tenemos establecido De partida Una dotación De mil euros Y sí que es cierto Que hay Pueblos Que realizan dos festividades A la cual a la segunda festividad Se añadiría Quinientos euros más Que partiríamos De la base de mil quinientos En este caso Los dos pueblos Mil quinientos euros Y los que tienen una sola Perdón Los pueblos que tienen Dos festividades Mil quinientos euros Los pueblos con una festividad Mil euros Ya le digo Que todo esto Es susceptible De ser modificado Y aumentado Como así pasó Por ejemplo Con las ayudas A los grupos carnavaleros Cuando en su momento Me comprometí Y lo cumplí Y que sobre todo Viene a apuntalar Lo que había dicho anteriormente Que ayuda A todo lo demás Que aportamos Desde el Ayuntamiento De Puerto Rosario Bueno Que por lo menos Hay un criterio De transparencia ¿No? No es Según las voluntades De los diferentes concejales De los diferentes Yo ya le digo La situación A mí me parecía Un poco dantesca De que en este caso Las asociaciones de vecinos No tuvieran la seguridad Porque además Al nosotros darle Esta estructura Y esta figura jurídica Tienen una disposición Desde que se aprueba El presupuesto De esta partida económica Porque también Se ha dado otra circunstancia Los mismos compañeros De las asociaciones de vecinos Que no tienen la necesidad De pasarse por el Ayuntamiento Ellos pueden Saben que mi despacho Está abierto Y pueden consultarme En lo que sea Cuando sea Y estoy siempre disponible Pero no tienen la necesidad De venir a mi despacho A preguntarme ¿Cuánto dinero hay disponible? Eso es un ejemplo De no transparencia Entonces Que nosotros Hayamos establecido Una partida económica Que desde el primer momento Desde que estén disponibles Los presupuestos Ya estén a disposición De las asociaciones De vecinos Para que ellos Posteriormente Con toda la ayuda Que nosotros les ofrecemos Luego se autogestionen En que es una práctica común Que tienen ellos A base de Pues ya después La forma que tengan ellos De acumular capital Para celebrar las fiestas ¿No? Juanvi Como representante Hoy de la asociación De vecinos de Tetir Ahora no vamos a hablar De santo domingo A pesar de que Bueno Para aquellos que acaben De incorporarse La agrupación Folclórica De Tetir Hoy cumple 47 años O sea que estamos De enhorabuena 48 48 años Estamos de enhorabuena Total Pero bueno ¿Ha funcionado así Las asociaciones de vecinos Como relata el concejal? Mira Desde Desde hace mucho tiempo No sé Fecha 15, 20 años Lo de la fiesta De los pueblos Se ha convertido A veces Para la asociación De vecinos En un problema Claro Hasta Finales de los años 80 La asociación De vecinos No era lo que sea La fiesta Sino la asociación De vecinos Lo que era Era Proponiendo Una comisión De fiesta Que podía ser externa A la asociación De vecinos Del pueblo Y esa Comisión de fiesta Pues ejecutaba La fiesta Hacía un programa Se reunía con los concejales Como decía David Con varios Cultura Deporte Juventud Servicios Se montaba el tenderete Y para adelante Cuando A principios de los 2000 Pues se empezaron A dar rotaciones económicas Se establecieron algunas A veces A veces Algunas legislaturas Estaban establecidas De antemano Yo siento Me acuerdo A las que yo participé A veces En las comisiones Los 800 Para Casillas y Tetir El doble Me acuerdo Que era una práctica Común A principios de los 2000 Luego si es cierto Que pasó una época En la que No había incertidumbre Como decía David Que no era incertidumbre Que no sabíamos Cuánto había Había que ir a preguntar Este año ¿Cuánto hay para la fiesta? Te tires De los que Dicen que tenemos dos fiestas Santo Domingo Y San Andrés Si es cierto Que la infraestructura Más básica Siempre la ha puesto El ayuntamiento La infraestructura más básica Escenario Los baños Químicos Todo este tipo de cosas Si hay que vallar Pues vallado Pero si es cierto Que últimamente La participación Popular Para hacer fiesta Al excedió En todos los pueblos En general Porque nosotros Tenemos reuniones Entre asociaciones de vecinos Bastante Entonces Las asociaciones de vecinos Han ido asumiendo Cargas En las fiestas Por imposición popular ¿Quién va a hacer La asociación de vecinos? ¿Para qué está La asociación de vecinos? ¿Para hacer la fiesta? Claro Selecinos Tienen que hacer la fiesta Y tiene que Lo que antes Adicionar la comisión Que era mucho más amplia Ahora tiene que adicionar La asociación de vecinos Completamente Y eso no es nada fácil En todos los pueblos grandes Donde hay una fiesta Multitudinal De actos De todo tipo Religiosos Culturales Deportivos Festivos De todo tipo Gastronómicos Ferias Mercadillos De todo tipo Claro Y ahí sí tenemos Que reclamar Esa infraestructura De ayuntamiento Potente ¿El dinero Como he sido hoy Que es poco? Claro que es poco 1.500 euros Para hacer dos fiestas Aunque tengamos cubiertas Las necesidades estructurales Aunque tengamos cubiertas Las necesidades estructurales Que eso no lo dudamos Ya sabemos que funciona así Pero claro Estamos acostumbrados A trabajar con esos presupuestos Por eso después hay que inventarse rifas Cena benéficas Cada pueblo se lo monta como puede Otro Casi hace la trail esta Con la rueda gastronómica Cada uno Te diré Hacemos al mercadillo Sí Cada uno Pueblo se va contando Su pequeña historia Para buscar un presupuesto Que el presupuesto Supera los 1.000 euros Aparte La infraestructura Supera mucho Los 1.000 euros Pero es en lo que estamos Y en este anuncio Que salió ayer Que a muchos nos quedó De sorpresa Aunque a muchos lo sabíamos Sí Es positivo Que haya transparencia Y que sepamos Lo que contábamos Antemano Y además Como si Ahora habrá que Cierre letras pequeñas Si se puede tener El presupuesto De antemano Porque hasta Estamos acostumbrados Que a lo mejor Llegaba a la fiesta Y todavía no habían ingresado En la cuenta Los 800.000 euros Que iban a dar Y estábamos ahí Todo el mundo Poniendo dinero en tu bolsillo Para luego cobrarte Te maneja Al final Te maneja raro Sí Es cierto Que desde que saco el presupuesto Podemos tener ese dinero Para ir adelantando cosas Por ejemplo Las orquestas Sí te contratamos 400 euros de fianza Vale Ya tenemos una seguridad Porque si tardas mucho Después ya están todos ocupados Sobre todo en agosto ¿Y esto cómo lo va a ver Intervención Gavis Perdomo El hecho de adelantar el dinero? No Vamos a ver Yo no quiero usar Una terminología Que no sea la adecuada A efectos de intervención Y de tesorería Y demás departamentos Pero sí que es cierto Que esto Como yo Como lo adelantaba Una vez esté disponible El presupuesto Entiendo que será Puedo entender Y puedo decir Que me equivocaba Porque puede ser Pero tengo entendido Que la figura Es la del abono anticipado Y es precisamente Para que cuenten ellos Con el dinero Y para que previamente sepan El uso que le pueden dar Y la cantidad que tienen Desde el principio Como después ellos Utilizan otras fórmulas Como decía Para acumular capital Luego lo que tienen que hacer A posteriori Es justificar El gasto De esas facturas Pero Suele ser la figura Para que lo tengan disponible De antemano El abono anticipado Y luego ya Se justificará O sea que efectos Quiero decir Está toda esta documentación En forma de subvención Al igual que todo el trabajo Que hacemos Desde las áreas Está fiscalizado Y está supervisado Y está en coordinación Con intervención O sea que en principio No hay mayor impedimento Bueno pues esperemos Que así sea Nos parecía importante Hoy poner el acento Precisamente en eso En esos 22.000 euros Una cantidad Que ya saben Las asociaciones ¿Cuántas hay? Las asociaciones Que es que De pueblos Date cuenta Que pueblos Quitando Puerto del Rosario Si hablo un poco de memoria Son 15 Y después tendríamos dentro Sí que es cierto Que está el charco La charca Majada Marcial Fabelos Los pozos Pero casi Las que están funcionando Mayoritariamente Las que suelen A día de hoy Más o menos Que estaban realizando fiestas Eran simplemente La charca Y favelos Igualmente Si se suma Si se suman los pozos Si se suma el charco Cualquiera también Tiene esa dotación económica Y como decía Y quiero aclarar de nuevo Que los 22.000 euros Son un punto de partida Que son susceptibles De subir Estoy totalmente de acuerdo Con Juanvi En una cuestión Que antes quizás También nos ayudaba A acumular capital De cara a la realización De las fiestas Y es la participación Ciudadana O la implicación De todos los vecinos Del municipio Creo Y esto es una crítica Pretende ser constructiva Y pretende ser para todos Que se ha dejado Un poco de mano Solo de la asociación O solo del Ayuntamiento De Puerto El hecho de organizar Una fiesta Que teniéndose Componente litúrgico Cultural Deportivo De ocio Todas estas cuestiones Pues tiene que tener La implicación De todo el pueblo A nadie se las extraño Que antes Mediante rifas O mediante las aportaciones Económicas De los mismos vecinos Pues se sacaba Para sacar Las fiestas adelante Y creo que es muy importante La participación En la implicación Yo lo reclamo siempre Para las fiestas De Puerto Rosario Una comisión de fiestas Hasta los mismos pueblos Y Juanvi está aquí Comentando No lo reclaman Una implicación Más de la ciudadanía En forma de comisión De fiestas Para cada uno De los pueblos Bueno Pues Por lo menos Mil euros De momento Garantizados Para esas fiestas Veremos lo que pasa Con las fiestas De Puerto del Rosario Habrá tiempo De hablar de ello Sabemos que Esa comisión De festejos De carnaval También ha dado La luz verde A que el carnaval Se pueda realizar Con lo cual También muy pendientes Ayer mismo El Ayuntamiento De La Oliva También estaba Proponiendo Sus alegorías En fin Parece que todo El mundo Está por lo menos Organizado y preparado Y luego ya veremos Que nos tendremos Que adaptar A esas medidas sanitarias Nos quedamos sin tiempo David Perdomo Juan Vicabrera Mil gracias Por participar esta mañana Gracias Muy buenos días Muchos días